Alcabaría, alcabaría, alcabarí, un martirio al barrio, un marco de damas, un martirio al barrio. Por pero no Dios nalga ni La mamata salana La mamata salita Dahil May tu Ay Siga Di ako No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.